Muchísimas gracias por su comparecencia, por los datos que nos ha dado. Estamos de acuerdo en lo que ha dicho sobre la falta de independencia de la justicia. Creemos que es uno de los mayores problemas que azota la justicia española y, de hecho, también lo cree la ciudadanía, como se revela en base a los datos del CIS o al informe greco. Sin embargo, ha dicho usted, respecto a las propuestas presentadas, que, en el fondo, es necesaria la voluntad por parte de los partidos políticos. Yo, desde luego, estoy de acuerdo con usted en que hace falta la voluntad. Sin embargo, la voluntad es algo que no podemos regular, que es ajeno a aquello que podemos hacer aquí. Por tanto, querría preguntarle qué propuestas concretas tendría usted, por ejemplo, en cuanto a la designación del fiscal general del Estado, puesto que desde nuestro grupo hemos presentado una propuesta para que la Cámara participe en esa designación y que haya unos requisitos mínimos y también queremos trabajar en un estatuto fiscal, por ejemplo, que ayude a que haya mayor autonomía de esta institución. Y, por supuesto, creemos que es necesario reforzar la independencia judicial modificando, ante todo, el sistema de nombramientos. Aparte de esto, sobre la mediación, nosotros estamos muy de acuerdo con la mediación como forma de disminuir la litigiosidad. Creemos que la cultura de la mediación, lo que ha dicho usted, es verdad que a día de hoy no existe, pero que es algo que se creará con el tiempo. Pero para ello hace falta invertir, hace falta destinar un presupuesto. Entonces, quería preguntarle qué considera usted, cómo deberíamos de reflejarlo en los presupuestos. Nosotros, desde luego, creemos que uno de los grandes problemas de la justicia es que se está destinando muchísimo dinero a cuestiones que no son necesarias o que están mal administradas, como es, por ejemplo, el tema de los 60 millones de euros que destinaremos en los próximos presupuestos para arreglar la chapuza del EXNEC, mientras que no se invierte en mediación u otras cosas necesarias para la justicia. Sobre su obligatoriedad o no, a día de hoy no tenemos posición. Creemos que, desde luego, hay que dar incentivos a la mediación y también querría preguntarle no solo por la mediación civil, sino qué opina de la mediación penal, por ejemplo. Y, por último, respecto a la litigiosidad, creemos desde luego que es un problema, que estamos a la cabeza en ello, pero creemos también que esto tiene mucho que ver con el hecho de que España está a la cabeza en desigualdad de Europa, que probablemente tenga un impacto las estructuras sociales en que haya más conflictos, haya más problemas y, por ende, más litigiosidad y querríamos saber su posición al respecto. Muchísimas gracias. 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 Gracias.